Amigos de Capi, Roger y First, bienvenidos a Bordo, escuchando música chill out. Y el día de hoy, volando de San José del Cabo, Baja California Sur, a Kelowna, en Canadá. Nos piden hacer cambio de frecuencia y bueno, estamos ya próximos a unos 15 minutos de iniciar nuestro descenso. Estamos con nivel 400. Esta es nuestra carta de aeropuerto, ahí pueden ver, del lado izquierdo superior, la elevación, 1420 pies. Así está el esquema de la pista. La pista cero viento le llamamos, es la pista 16. Eso es, de norte a sur. Esta es la llegada que hemos solicitado en nuestro plan de vuelo. Tenemos que volar a esa posición. Ignera, seguir las trayectorias, velocidades, a Norib, a Lenur. Para posterior virar por la izquierda para el ILS de la pista 16. Vamos a llegar por este lado, más o menos, hasta acá. Vamos a virar por la izquierda, interceptar la trayectoria del localizador de la pista 16. Estamos esperando la actualización de la información meteorológica y no TAMS del aeropuerto de Kelowna. Esta semana hemos estado en tres posiciones distintas. En Regina, en Vancouver y ahora Kelowna. Y bueno, de Kelowna lo tomaremos como aeropuerto de entrada para luego volar hacia el sur a un aeropuerto regional que se llama Pentington. Algo así, Pentington. Estamos ya con nivel 280, 28 mil pies. Nos autorizaron a volar directo a esta posición que se llama Lenur. Ahí nos van a querer más o menos con 8 mil pies y 210 nudos indicados. Y así es como luce allá afuera. Vean, esa capa muy uniforme de nudosidad. La temperatura ambiente que hay en Kelowna, salud princesa, es de 4 grados centígrados. Eso quiere decir que a dos mil pies arriba del terreno, arriba de Kelowna, de allí hacia arriba, es la formación de hielo. Vamos a estar protegidos, aunque no representa gran riesgo. Vamos a proteger nuestros motores y si fuera posible, las demás superficies del aire. Protección anti-hielo. Y les comentaba, tenemos que llegar primero a Kelowna como aeropuerto de entrada, aeropuerto internacional, para luego movernos a Pentington, que es el destino final de nuestro paciente. Estamos dejando ya 18 mil pies y esta es nuestra trayectoria ya. Ahí pueden ver el esquema del avión rojo. Estamos volando a esa posición de Lenur, que está por aquí. Y posterior por la izquierda para interceptar la trayectoria del localizador. Allá afuera, la capita de nubes. Antes de entrar esa capita, ponemos nuestros calentadores. Es ahora, telas nacelas, así se llama la entrada de aire de nuestros motores. Esas parquecitas cromadas que ven en los motores, es aire caliente. Les voy a mostrar esto antes de entrar a la capa de nubes. Ese círculo que ven al centro, somos nosotros. Así se proyecta la sombra del sol sobre las nubes. Bien amigos, pues estamos ya en el rumbo de acomodamiento del localizador del ILS de la pista 16 en Kelowna. Suavecito, ya debajo de capa. Tenemos 9 mil pies y estamos descendiendo. Estamos fuera de formación de ILS de la pista 16 en Kelowna. Y aquí nos continuamos. Es un rumbo de intercepción, así se le llama. Con este rumbo de intercepción. Interceptamos el localizador. Me está diciendo la princesa que ya lo tenemos vivo. Vamos por capturarlo. Está capturado. Y aquí vamos, capita de nubes raras. Ahí. Y prácticamente es volar dentro de un cañón. Tenemos 14 millas, ¿correcto? 14 millas, claro. Excelentísimo. Ahí vamos, en tiempo real. Vean nomás, qué hermosura. Hay veces que llegamos, está así la capa. Todo está lleno de nieve. Ahora se ven partes oscuras. Blanco y terreno. Pero hay veces que está todo blanco abajo. Todo blanco a los lados. Y todo blanco arriba. Aquí una particularidad. En las montañas que están a los lados. Hay, se les llaman beacons. De referencia. Son faros rotativos rojos que nos dan referencia de dónde están las montañas para seguir volando dentro de este cañón. Estamos ya con ocho grados de flaps. Estamos con 12 millas. Y reduciendo nuestra velocidad para entrar a la trayectoria del baneo del glideslock. Y bueno, es que hermosura, la verdad. Lo que digo siempre. El vuelo de ambulancia nos hace vivir experiencias que modéstia aparte. Pues no, no todo el mundo pudiera tenerlas. Distintos climas, distintas regiones, distintos procedimientos. Y nos dice el control que con calma y autorizados. Así que aquí vamos. Estamos descendiendo. Tenemos 9 millas. Estamos un puntito arriba de glideslock. Estamos ya por alcanzarlo. Bajamos un poquito nuestra nariz. Vamos a poner 20 grados de flaps. Ahora no estamos saliendo del esquema normal. Estamos con 8 millas. Ya tengo, he pedido los 20 grados. El princesa me está apoyando. Estamos reduciendo nuestra velocidad. Para desde antes, con cualquier cosa, tener ya interceptado la trayectoria del planeo del glideslock. Estamos montados sobre la trayectoria del localizador. Ya saben. Es el localizador y lo que nos lleva hacia el centro de la pista. Y el glideslock, la que nos lleva a la cabecera de la pista. Ok. Aquí vamos. Por ahí ya más o menos abajito de esta capa se logra ver en las luces papis. Estamos ya por interceptar la trayectoria del glideslock. Y el glideslock, la que nos lleva a la cabecera de la pista. Llegamos. En pendiente, 3 millas para tren abajo. 3 millas para tren abajo. Gracias. Aquí estamos, se ha interceptado la trayectoria de flaneo. Y otra capita más de nubes por ahí. Son las sorpresas que nos puede dar cuando llegamos a Tiaquelona. Hemos llegado ya una cantidad de veces. El tren abajo. Estamos manualmente controlando el avión. Mi mano izquierda está en el volante. Mi mano derecha en los aceleradores y las potencias. Gracias. Y yo debo escuchar ahora a partir de que tengo flight log. Que tengo tren abajo y red más 10. Si escucho más 20, desacelero un poquito mis motores. Si escucho V-REP, acelero un poquito mis motorcitos. Con 500 pies. 30 grados de flaps. Y tengo que ir a la izquierda. Ok. Ahora sí, y red más 10. Y red más 10, lo que dice Tiencesa. Ok. Un poquitito el viento de la izquierda, entonces, con la simetría de potencia, un poquito más del motor derecho, lo voy controlando. Tengo bien ubicada mi cabecera. Y bueno, con flaps ahora. Continuamos con flaps. Empiezo a hacer mi recorte. Empiezo a detener el descenso. Freno la caída. Toda la potencia afuera. Y estamos en Kelowna. Bienvenidos a Kelowna, Canadá. Unifórna, Kelowna, Canadá, 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 Canadá. Y vean nada más qué hermosura las montañas. De allá veníamos. Está por ahí un ATR, me parece. Próximo al despegue. Pasaremos Customs, Campas, aquí en Kelowna. Y después de esto nos movemos a Penkington. Estamos llegando ya, ingresando a la plataforma de Shell AeroCenter. Es nuestro FBO aquí. Cuando llegamos a Kelowna, tenemos el motor 1 cortado. Nos dice que aquí nos detenemos. Ponemos momentáneamente nuestros frenos. Cortamos el motor número 2. Ponemos el motor 2. Y bienvenidos a Kelowna. Daisy. Happy Roger. Y feñerte.